Conoce este fabuloso Chevrolet Sonic modelo 2012 en color carbón, esta unidad la encuentras con motor de 4 cilindros, con transmisión manual, aire acondicionado, bolsas de aire, radio AMFM, con CD, lector de MP3, además de rines de aluminio, llévatelo por 99 mil pesos, visítanos en nuestra sucursal ubicada en avenida Lázaro Cárdenas, número 2701, esquina con avenida Alfonso Reyes, en Monterrey, Nuevo León. Te estamos esperando con el más amplio inventario de autos semi nuevos.